Nena Yo me voy Te digo nena Tú sabes bien que yo me voy Me voy cuando el sol caliente Nena Cuando ya calienta el sol Nena Se tueste mi cabeza Tú sabes bien nena Que yo me voy Nena 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 Yo me voy Yo no te puedo mentir Yo no me puedo callar No te puedo juntar Yo te digo la verdad Que yo me voy Oye No estaré allá Oigo una voz Que me llama Tiempo atrás Una voz Que me dice Vuelve a casa Vuelve acá Óyelo 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 Nena, 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 nena 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 Nena, yo me voy Te digo, nena, tú sabes bien que yo me voy Oye, mi negra linda, yo me voy Nena, yo me voy Que yo me vuelvo pa' mi tiempo Nena, tú sabes bien que yo me voy Nena, 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 nena Nena Nena, 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 n Mira bien, mira bien que yo, que yo me voy